Muy buenas a todos, aquí estamos en la plaga, continuamos exactamente en el punto en que lo dejamos Capitulo 5 cruzando el campo de batalla Vale, silencio todos Hay que cruzar detras de él, vale, tensión máxima Y a coger esa antorcha sin que él se de cuenta ¿Complicado? Si, ¿dificil? También No se como lo haremos Pero ahora, se pone en marcha Vamos, crack Ahí me ha tenido que ver, eh, con ese giro de cuello que ha hecho Ahora con la calma nos vamos a ir Tranquilamente No nos esperen levantados, vale Nosotros nos vamos, vosotros seguid a lo vuestro Pero no tengo muy claro por donde tengo que seguir, eh, también te lo digo Por aquí, vale, 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 vale Pero antes echemos un vistazo que seguro que hay cosas Vale, cuerda De todo un poquito Vale, echamos un vistazo en esta esquina y nos vamos Ya sabemos por donde tenemos que ir No hay nada como dar una vuelta Mira Ahí lo tenemos Dieciséis, dieciséis Sí señor Vale, ahora del tirón Hacia el norte Uff Campo de batalla Casi cruzado Madre mía, niño Es que menuda plaga Cuán... Qué locura, eh Vale, la ponemos aquí Arriba, crack Quedad No hay un son Quedad Agachados Mmmmm, tienen cincos en sus domicilas No se ve, intenta ignorar todo lo que ves aquí, Hugo A ver, tengo dos opciones de hacerlo Una es encender el fuego de allí ¿Qué digo yo? Vale Eso por un lado Pues tiene que ser los dos No, 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 no ¿Pero por qué habéis venido a por mí? Es que de verdad O sea, que tengo que tirarle los dos Vale, ya está, los dos No pasa nada Venga No pasa nada Estábamos en el lugar Pero los ratos están ahí ¡Shh! vamos a encontrar una forma Ahícirá Tal vez sea Si no voy a ir sola No puedo contraer Están estos rodentos Tu tienes nada mejor que hacer Que atraparte con la cuerda ¡Ah! ¡Finally! ¡Cripe! ¡All that for that! ¿Qué vas a hacer con esto ahora? Bueno, tendremos que pensar en eso. ¡Vamos a repetir! ¡Piedras! ¡Piedras! Vale, vamos a repetir lo mismo. Una por aquí. Otra por aquí. ¡Arriba! ¡Vamos! Eso para cuando tengamos que salir, ¿sabes? Por si acaso. ¡Sí, Nes! ¡Ahí está los agachados! Esa es la Inquisición. La Inquisición no puede vernos. Vale. Y ahora... ¡Mendruguito! ¿Qué hacemos con la vida? Pues coge la antorcha, está claro. Pero antes tengo que deshacerme de eso. Ah, ¿pasamos de él? ¿A que es bueno y todo? ¡Vamos! No, no paramos. Vale. ¿Cómo hago para salvarte, Crack? ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No! Vale, eeeh... ¿Cómo hago para salvarte, Crack? Lo siento, Crack. Pero... ¿Eras tú o nosotros? ¿Cómo te ponen la música esta, eh? De... 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 De tragedia, porque... Hay que decidir. ¿¡Oh, no! ¡La torta! ¡Lo haré sin Demetia! Silencio... Marcos, hijos. Tú sales de escena... ¡Es un soldado! ¡Él está bloqueando el camino! ¡No veo ningún otro camino! ¡Ja, no! ¡Nos tenemos la respuesta! ¡Tengo que hacerlo de la sorpresa! ¡Tiene esto! Ahora puedes fabricar Sonum, manténlo cruzado para ver Sonum, voy cracky, porque estas cosas no me lo han enseñado todas del tirón Elimina en silencio a un enemigo con Sonum Ha sido un poco extraño, pero vale, vale Vale, ahora duerme Otra máquina, otra máquina, vale Vale, eso es para que ellos interactúen con ciertos objetos, ok Vamos a investigar un poquito, quieta, quieta, rata Vamos para pasar por aquí Vale, eh, venga Ojo Vamos De una, cracky Buenísima, Marco Vale Vale, cracky, veta por un palito Acá Corre rápido Venga, pecho Dale otra vez, cracky, que no vamos a salir de aquí Vamos Perfecto De una, eh Increíble Vale, ahora tenemos que ir hacia esa antorcha Va Hacemos antorcha, pegaos todos a mí, cracky, nos vamos 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 Eso, 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 eso Mente positiva, come on Rata por dos firmas Abrimos Venga, algo puedo graciar ahora Venga, que me dejas hacer, que me dejas hacer Nada todavía, en serio Me falta tela Necesito tela o cuero Cuero o tela Tela o cuero Tela o cuero Esto, claro Esto gasta cuero Vale Una por ahí Fuera, chicos Era más fácil que luego pasase por debajo ¡HOLO! Vamos Se supone que yo rompo esto Venga, dale Vamos, vamos, vamos No tenemos otra buena idea Venga, vamos Va, entorcha, entorcha Muy buena Muy buena Me agachado, me agachado No creo que lo que pueda Me agachado, me agachado Aquí me pongo me las Las ratas que estoy en la sombra Pero bueno, vale A ver Inspeccionemos Ya la he visto ahí Que se puede tirar eso A ver, a este le puedo romper el farol Se lo comen A ver, a este le deje un poco más No quería hacer eso exactamente Pero vale No quería hacer eso Ya era como cruzo, crack Ojo Vale Opción B Algo de aquí, ratas Que todos Estoy en el sol calentito Cuerda Venga, vamos Todos de una Venga, vamos Sin parar Sin parar, chicos Sin parar Fuera ratas Fuera Sin que más Sin que más Sin que más Ok Aquí tenemos esto Para irme en algún lugar Arriba No puedo No puedo Amicia No me siento ¿Qué es lo que pasa? Mi cabeza Macula Está miedo Tenemos que salir De aquí Hugo Hugo Pensá en los fracos ¿Recuerdas cómo salieron? Estabas cazándolos Vamos 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 a ver más Sí Tenemos que salir de aquí Amicia Vamos Este lugar No puede ir ¿verdad? En una de esas Que se nos vaya Verán a que nos va a liar Perfecto A ver aquí Nada para coger Por ahí Perfecto No quería hacerlo yo así Pero bueno Estaba esquivándole ya Uf Todos los que venían Todos los que venían Así no se puede Con la vida Qué tensión Vale Con cal ¿Qué es lo que ¿Qué si te fuese? ¿Te hubieras ganar un descanso? ¿No? ¡Vamos entonces! ¡Guyen es nuestro! No era así como quería tirar la piedra No era así como quería tirar la piedra No era así como quería tirar la piedra ¡Hala! ¡Vámonos! Que nos sigan si quieren Venga, sube, sube ¡Sube que no nos da tiempo! ¡Sube que no nos da tiempo! ¡Oh! ¡Corre por tu vida! Vale, pues no... Me he equivocado, de botones ¡Me he equivocado, de botones! ¡Qué tremendo error! Vale, vamos a ver Concentración ¿Qué haces con...? Me va a tocar darle en el... ¡Uah! ¡Corre! ¡Uah! ¡Vamos! ¡Que no me cogeis, chavales! ¡Yiii-haaa! ¡Vamos, Amicia! ¡Corre, corre! Salta por aquí, no puede saltar, ¿no? ¡Venga, hala! ¡No! 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 Venga, ¡Va! Está en la buena, ¡Va! ¡Va! Venga, con calma Vamos a dejar que se vaya Respiremos Venga, hombre Pero, ¿por qué sales? Va, corre Nanananananana Nanananana Nanananana Venga, ahora sí Va Venga, tira para dentro a charlar Vámonos Vámonos Venga, desde aquí Eso, tú investiga para allá Que nosotros vamos por aquí Venga, vamos Esta es la buena Nos han pillado Sigue mosca Sigue mosca con lo suyo Venga, vamos Venga, vamos Venga, vamos Venga Oh Venga 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 ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ojo! ¡Ya pasó! ¡Oh! ¡Qué atrevido! ¡Pues no se han pillado! Mercancía dañada ¡Ojito! ¡Ey! ¡Wakey, wakey! Bury something. You're lucky, you know. Your everyday corpse robber usually gets a sword in the belly. No questions asked. But me, I've got an eye for that fancy jewelry. And you're lucky I like gold better than blood, lady de Rune. ¿Where is my brother? Shut up. The better you look, the higher the ransom. Might bruise the goods a bit too much already. The ransom? Who's paying it? Oh, you'll see soon enough. You're not in your shadow anymore, Sir Corky. Vale, nos han atrapado. Y han pedido un rescate. Me imagino que venían a la Inquisición, claro. ¡Oh, a los que salvamos! ¡Es como Golu! Ni tan mal, ¿no? ¿Quién eres, Melly? El otro es Arthur. Esto es todo tu culpa. ¿Dónde está mi hermano? ¡Hey! ¡Puede tu voz abajo! Esos perros han tomado mi lluvia. No necesitas. ¡Vamos! Bueno, vamos. Me han quitado todo el inventariaco. Hay que buscarlo. Busca una distracción y pulsa Q para que Arzud. ¡Ah, el cart! ¡Eso hará el truco! ¡Está listo! ¿Por qué? ¡Puede a mí! ¡Eso es tu hermano! ¡Vamos! ¿Tenemos una idea de cuántos muertos hay en nuestro lado? Es difícil decir. ¡Muchas! ¡Muchas, por supuesto! Pero los ratos hacen el counting difícil. Si tú vas a ir solo con esos puestos, no les va a hurtar. No lo entiendes. Si él está miedo, tienes que ser paciente. Soy paciente, pero me llevo cosas, ¿vale? ¿De dónde están estos ratos? Tenemos que cerrar el camino. ¿Algo? No. Las ratas han decimado las villas de Alwa. Mileses de muertos han sido... ¿Ves eso? Eso no hace suficiente ruido. Es una desgracia divina. Y esto es... ¡Aaron con espías! ¡Bien hecho! ¡Vete listo para ir! ¡Ah, ah, ah! ¡El rey Edward debe pedir un retrito! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Madre mía, eh! ¡Madre mía, qué tensión! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡La madre que me! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! No, 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 no Es que no tengo la onda Si no, le escazurreaba La cabeza Todo por avaricia La avaricia de coger cosas ¿Cogí yo lo de aquí? No moverme Que quiero conseguir más cosas Es que soy un avaricioso Si que contra más tengamos Mejor equipado estamos Mira, voy a coger más cosas de antes El cuero, el famoso cuero Venga, ahora sí Vamos esto ¡Qué job, Hatha! ¡Vamos! ¡Cuidado por las botas! Ahora sí Tendré que llevar las botellas Corre, 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 corre Soy un crack Soy un crack Me he llevado todo Todo y todo Ule Estoy botando y todo aquí ¿Y aquí arriba qué tiene? Nada, ¿no? Esto era un... ¡Meh! Menudo arquero, ¿eh? ¡Buenísimo! Creo que una flecha me podía llevar, la verdad. Just be careful, we need you alive. I'm going to leave his comida. It's hard to be so interested in the children. Why don't you go ask the sister some questions? She must be awake. Oh no, don't worry. It was bound to happen. Si le meto, es que en el ultimo. Es que, es, es que mal. Si le engancho. Vale, vamos a ver. This... This... Not bad at all. What are you doing? This is not the time. I'm making your rescue profitable. That's what I'm doing. What about this chest? I saw. Powder. Probably for alchemy. Useless. I can use it. If you want me to open it, just say. Could you, please? There you go. Enjoy. Well done. Come on. I'm coming. Deja, deja que coja lo mio. Deja que coja lo mio. Venga, ahí tenemos a este ladrón. Venga, ahí tenemos a este ladrón. Venga, ahí tenemos a este ladrón. Cuida con las botellas. Vamos, despacito y con calma. Si es rápida la tía, ¿no? Sí, es la misma historia cada vez que estamos en una batalla. Estás locada. ¿Qué? ¿Qué? Pasamos, ¿no? Solo... Estábien treinando aquí a lo loco, ¿no? Vamos, vamos, vamos. Deja. Cuida. ...que hemos desaparecido. Ahora, ¿provencemos a qué? ¿Cómo le bajo si no tengo mi onda? ¿Estás maldita? ¿Estás maldita? No, me salió, por favor. Tenemos que bajar esa caja. Está bien, Hugo. Escúchame, mi espalda. ¿Los tuvieron cuando te sacaron? Sí, lo colocaron en el tronco, ahí. ¡Cierto! Milly, se me ha empezado a tocar, ¿no? Vamos a ti, Milly. Vamos a ti, Milly. No, Amicia. Está bien, Hugo. Es muy asombroso. No quiero más estar asombrada. No lo creo. ¡F***! Finalmente. Ahora, Hugo, necesito subir la caja. Usamos esto tranquilamente. Vale, ahora tenemos para ser más silenciosos y bolsa de munición. Y las cuerdas serán... Más rápido... no, vamos a hacer... Más silenciosas. Tiene una tormenta muy rica. A ver la cerradura. La abro ya. Milly, la caja. Venga, Milly, dale caña. Venga, Milly, dale caña. ¡F***! ¡No me crees! ¡F***! ¡They said someone's going to take me! ¡It's alright, Hugo! ¡We're going to get out of here! ¡Aquí lo va, pero hay que moverse! 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 ¡Aquí lo va, Hugo! Tengo para hacer una bolsa de munición más grande. Tengo para hacer una bolsa de munición más grande. Nadie vuelve. Cogemos un jarrón. Ponen rojo, así que... Para que ni nada más. Vamos a hacer esto y nos vamos. ¿Dónde está la mesa aquí? ¡Construirme la bolsa de munición ampliable! Venga, ya vamos a ver por dónde empezamos. A ver si voy por aquí detrás. Está bien. ¡Corto, corto, corto! ¡Corto, corto, corto, corto! A ver si voy por aquí detrás. Está bien. ¡Corto, corto, 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 corto! No hay nada que reportar de mi lado. No hay nada. Seguimos, seguimos. Seguimos, seguimos. ¡Qué tensión, eh! No sé cómo es el sitio, no sé cómo es el campamento, pero hay que salir de aquí, como sea. ¡Uff! ¡Uff! A ver si nos va a ver. Si quiero coger esos mates... ¡Es solo un niño! Debe estar pegada en un lado. ¡Ojito, ojito! Seguimos, 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 seguimos. ¡Ojito, ojito! ¡Uff! Vamos a correr un poquito. Que casi nos pilla. Por ahí está complicado. Aunque tenemos un alijo ahí de recursos para coger. Y por ahí tenemos a aquel hombre. A ver, me los puedo ir cargando también, ¿no? Podemos... Podemos... ¿Puedo probar? Hacerlo un poco... A mi estilo. Si no le pego aquí un... Un leñazo en la cabeza. Calma, ahora. Eso es. Vamos, vamos. Esto está muy complicado. Muy, muy, muy complicado. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uff! Esto no se puede mover. No se puede trabajar. Salir por el medio es una locura. ¡Uff! Probablemente nada. Madre mía, chaval, ¿por dónde salimos aquí? Va a haber que salir a mi modo, ¿eh? Vamos a tenerlo. ¿Estás segura sobre eso? ¡Completemente! ¡Has tenido suficiente de correr! ¡Oye, no, no, no! ¡Ey! 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 ¡Vale! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Nos hemos convertido en una mujer! ¡Como debe ser! No tiene nada que ver, ¿no? ¡Pero ahí vamos! ¡Hay que sobrevivir como sea! Claro que si ¿Queréis matarnos? Pues aquí estamos nosotros Déjame coger el arco No nos des una cofe No puedo montar a caballo y salir y cabalgando Vale Sigamos por aquí Ok, tenemos otro ahí Otro que quiere vernos Pues me pongo tenso en un momento ¿Va a venir a buscarnos o no? Se ha mirado A ver, yo me puedo colar ahí Pero poco más, ¿no? Luego hay que salir por el fondo Por supuesto Tú déjame ver un ratito ¿Qué pasa, crack? ¿Qué ha pasado? Nada, ¿verdad? ¿Qué se vea, hombre? Se está poniendo la tienda Es que nos cazan por todos los lados, tío Míralo Pero bueno Pues nada Limpiezas a domicilio Vámonos Vamos a abrir el baúl ¿Puedes hacerlo, Meli? Ok ¿Qué fue eso? Vamos a ver lo que podemos ver ¿Qué daba ese? Vale Nos hemos quedado sin campamento Pues mira No intenta lo silencioso He visto que era algo complicado Y me he dicho ¡Eh! Pues ya está Tranquilo, Hugo Que Amicia está aquí Para protegernos Para protegernos Vamos Y así Les damos un mensajito De que a nosotros Nos hemos atrapado ¡Fuuu! ¡Oh, el loro! La Inquisición ¡Oh, el loro! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! Creo que he fallado Lo que he fallado, niño Lo que he fallado Bueno, si queréis ver Cómo Huimos de la Inquisición En el próximo episodio ¡Madre mía! Madre mía La que se nos viene encima ¡Inquisiten ¡Invis Ramadan! ¿Venga, hombre? ¡Venga! Gracias.